Hola Vamos a hacer hoy día unas empanaditas Empanadas Bajas en carbohidratos Sin gluten y sin almidón Acá tengo 160 gramos de harina de almendras Una pizca de sal Vamos a agregar Dos huevos Dos huevos Y un chorrito de aceite de oliva Vamos a agregar también un poquito de polvo de hornear La pizca de sal Así que el aceite de sal Aumentar Y un olor Y una pizca de sal Esto es un poco más El aceite de sal �icó Y esto es demasiado Quina Esta es una pizca En la pizca Y si está muy seco le agrega un poquito más de aceite ya para que se haga una masa necesitamos que se haga una masa masa y una cucharada de mantequilla y una cucharada de mantequilla Así Ya, y aquí tenemos el pollito para la empanada Así que acá tengo pechuga Una cuarta parte de la pechuga picadita en trocitos Con pimienta, sal y orégano Sal de mar Porque la sal de mar tiene todos sus Tiene sus vitaminas Sal de mar, sal de mar, sal de mar Sal de mar Y ya está. Y aquí le voy a agregar queso. Ya, entonces ahí tenemos nuestro pollito y la masa de harina de almendras. Vamos a tomar un poco. Vamos a tomar un poco. Ya, amigos y amigas, entonces yo agarré una pelotita de la masa que hice, lo apreté, lo puse en papel, manteca, papel mantequilla y lo aplané. Así, como círculos, ¿ok? Entonces voy a agarrar una. Y le voy a agregar el pollito. Una cucharadita nada más. Y ahí vamos a ir cerrando, cerrando de poco. Vamos a cerrar con un poquito de agua. Con un poquito de agua. Vamos a cerrar. Y ya está. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. y esto va a ir vamos a freír ok ya amigos entonces ahí se está friando la empanadita de pollo yum yum y esto va a ser y esto va a ser ¡Gracias! 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 Ahí está nuestra empanadita ¡Niam, niam! Y ahora voy a poner otra Y ahora voy a poner otra Si, ¡ triangle! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y así quedó nuestra empanadita Bueno, ya me la estoy comiendo Entonces así nos despedimos Amigos y amigas Espero que les haya gustado Lo disfruten Y sobre todo que lo hagan Así que me voy a comer ¡Niam, niam! Besitos ¡Gracias!